Ya estamos de regreso, qué bueno que nos están esperando, como hacen siempre, que nosotros nos vamos a publicidad, que es necesaria. Y hablando de publicidad, ustedes saben que nosotros tenemos alentidez dentro de la publicidad, pero no lo hacemos así por así. Lo hacemos porque realmente tenemos un sistema en nuestro consultorio bastante bueno, bastante moderno, bastante organizado, nos tienen como clínica. Y estaremos hoy con ustedes presentándole a Carolina Calderón. Me acompaña Joan Sansari. Ustedes conocen a Joan. Mi hijo. Hola de nuevo. Y él forma parte de la administración de la clínica. Ustedes saben que él ha estado conmigo también en el programa, pero hoy él está muy interesado. Yo creo que él me va a estar aquí para hablar con Carolina, para preguntarle, para saber. Muchas preguntas. Así venimos con hambre. Mucha hambre. Hola Carolina, ¿cómo te sientes? Muy bien, doctora. Hola, Joan. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, dispuestos con todo a responder todas las preguntas y dejarlos, ojalá, con todo respondido y queriendo saber mucho más. Nosotros queremos saber para nosotros, pero realmente la idea también es que ustedes, tú sabes, Carolina, que a nosotros nos sigue un público de odontología, de doctores y estudiantes bastante fuerte. Por el segmento que tenemos en odontología es donde tenemos la publicidad. Entonces la idea es que los dentistas sepan qué tan importante es tener un sistema computarizado, un sistema que nos permita a nosotros guardar información en la nube. Nos permite facilitarnos todo, nos pone todos los recursos para facilitar nuestro trabajo como odontólogo paciente, los datos, hacer presupuestos, llenar la plantilla de los pacientes, todo, todo muy bien organizado. Y yo quiero puntualizar hoy, como te dije, cuando hablamos, el sistema administrativo, de que también los dentistas pasamos mucho trabajo, Carolina, con el tema administrativo, que cuando los materiales entran, salen, mucho desorden. Pero yo, particularmente por experiencia, he encontrado intensidad realmente la solución a mis problemas. Joan. Realmente, como dice la doctora Ocenilla, ciertamente es así. ¿Tu madre? ¿La doctora Ocenilla? Ah. Como dice la doctora, realmente, teniendo la experiencia ahora como administrador de la clínica en estos últimos meses, hemos estado muy de cerca, poqueteando para la plataforma, viendo sus alcances, y realmente, realmente es muy user-friendly. De hecho, yo como no odontólogo, he podido encontrar la manera de ir fluyendo a través de los espacios, a través de las opciones. Eso es algo muy importante que deben saber todos los odontólogos al momento de saber las bondades de dentidez, que no necesariamente tienen que ser odontólogo y conocedor de la odontología como tal para poder utilizar este sistema de dentidez, sino que realmente es para todo el mundo. Y para aquellos que estamos en la administración, que estamos como apoyo, como soporte en la clínica, realmente es muy intuitivo. Y esto permite unos alcances increíbles. Como decía la doctora, está la parte de poder manejar lo que es un inventario, manejar la agenda. Una cosa muy interesante que tiene también dentidez, y es de las cosas que puede estar verificando, es que incluso el paciente también interactúa con el sistema. El paciente puede entrar en línea y puede pedir su propia cita y agendarla. De manera que esa agenda ya en física, vía telefónica, cuando a veces no siempre le hay disponibilidad de tener ese contacto, esto lo hace mucho más fácil, esto lo hace mucho más sencillo. Y permite también que el paciente pueda manejar su tiempo, porque ya no es solamente la oferta de decirle, es disponible solamente el miércoles por la mañana. El paciente puede ver la disponibilidad que la clínica le deja para que sea, suscita a la mayor conveniencia. De hecho, Carolina, no es dentista. Eso nació desde sí. Cuéntanos, Carolina. Háblanos de este sistema. Muchas gracias. Mira, la verdad, hoy día, hoy por hoy, no existe un lugar en donde ya no te super... Hoy día no es como nos digitalizamos, o sea, esa es una realidad. Hoy día la pandemia igual nos acercó más desde el punto de vista, desde que el paciente se acostumbró a una plataforma en línea. Hoy día damos un paso, avanzamos como varios pasos en todas partes del mundo, de saber que el paciente ya tiene igual la conciencia de que, igual como lo estamos haciendo hoy día, una entrevista a través de Zoom o cualquier otra tecnología, ya pasa a ser un commodity, ya es algo que nosotros necesitamos. Entonces, la digitalización ya ahora tiene que ver por qué tiene que ser simple, por qué tiene que ser así, porque está dirigida a cómo nosotros, los humanos, lideramos esta tecnología. Y para eso, esta es una herramienta, pero hay un servicio detrás que permite que Dentidex sea de esa manera. Esto nace de la idea, hace, a ver, hace siete años atrás, efectivamente yo no soy odontóloga, pero tengo un tío que era odontólogo y que tenía los mismos problemas que muchos odontólogos, que al final yo me di cuenta que muchos odontólogos tenía, que era, cómo administro, cómo sé qué paciente, las horas de uso que tengo de mi sillón, cómo no tengo idea dónde está la ficha, dónde quedó la radiografía, Dentidex también almacena radiografía, genera órdenes de laboratorio, todo lo que son prescripciones médicas. Entonces, había muchos elementos que el odontólogo tenía que ver, porque ya no era solamente cómo trato a mi paciente. O sea, lo primero es cómo trato a mi paciente, pero lo segundo es cómo, además, siendo dueño de una clínica, hago algo que no me enseñaron, que es cómo correr un negocio. Entonces, la gente... Desculpa. Déjame hacer otra pregunta, y creo que es muy importante también para los televidentes. Decías la importancia que Dentidex permite tener lo que es monitoreo del uso de sillón, del control del laboratorio y todo lo demás. O sea, que la plataforma permite emitir reportes que puedan darnos información analítica acerca de la administración y el uso del consultorio. Absolutamente, de hecho, la plataforma está hecha para que el doctor interactúe lo justo, coloque la información y por detrás se saque... Cada interacción que el doctor tenga con el paciente va quedando en un registro. En ese registro ustedes pueden sacar reportes en línea de cuántos pacientes vinieron, cuántos pacientes no me llegaron, qué es lo que sucedió, cuántas horas he usado, cuál es la producción por odontólogo, por especialidad, por prestación. Entonces te va a hacer una idea en un tablero muy simple de cómo ha sido no solamente mi producción en la cantidad de flujo, sino que cómo puedo proyectarme. Y eso es algo muy importante que en el día a día, con todas las cosas que tienen que hacer y sin la ayuda digital, es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible saber qué es lo que estoy haciendo y menos aún saber cómo voy a crecer. Entonces Dentidez te ayuda desde que tienes un sillón hasta que puedes tener muchos sillones en distintas locaciones y cómo vas creciendo. Dentidez se personaliza de acuerdo a la necesidad, ya sea una clínica pequeña o una grande. Y efectivamente te permite ver reportes en línea. Tú sabes, Carolina, que antes de yo tener el sistema de Dentidez, yo había probado y había pagado otros tipos de sistemas. Y siempre faltaban cosas, siempre faltaban cosas básicas. Recuerdo que para poder manejar, yo tengo dos clínicas, por ejemplo, una en la zona oriental, acá en Dominicana, y una en el área metropolitana. Y mantener el control de los pacientes, que en ese tiempo empezaba incluso a estar en el tema de las nubes. Yo no podía tenerlo hasta que yo pude conseguir. Y yo ahora, ahora mismo, tú me llamas y tú quieres que yo vea tu boca, que yo vea tu presupuesto, que yo te dé una información. Yo entro desde mi celular, no importa donde yo esté, y yo veo y entra en mi plataforma de Dentidez. Yo puedo ver completamente todo. O sea, tengo mi radiografía, mi fotografía, mi antes y después, lo que yo hice, las alertas de los pacientes. Realmente, para mí, que yo soy realmente, lo digo, Carolina, sumamente análoga por un tema de edad. ¿Verdad? La jovencita. Sí, por un tema de edad sumamente análoga. Yo he tenido que empeñarme. Y yo digo, pero ven acá, es facilísimo el manejo de esta plataforma. Algo importante, Carolina, doctora, que ahora menciona, es justamente esa capacidad de recolección, porque el programa ahorita, como mencionaba, no solamente utiliza la nube, está 100% en la nube. Y eso brinda una serie de elementos adicionales, que están todos integrados, que también representa un ahorro económico para ser parte administrativa del consultorio. Me explico. Un servicio de nube, generalmente, se paga de manera independiente. Esto es que está integrado en Dentidez. Pero no solamente está el servicio de la nube, que te permite la interconexión, nos permite estar en cualquier parte del mundo y acceder como si estuviera frente a la computadora en tu mismo consultorio en tiempo real, sino que además, esta parte que mencionamos hace un momento de los reportes, es bueno que la gente sepa que justamente una de las especialidades en este momento más en boga y más costosa es el Business Analytics. Este es el negocio con el que Facebook, Google, Oculus y otras empresas grandes de informática se han hecho multimillonarias vendiendo información. Y generalmente, cuando uno como empresa necesita esa información, tiene que contratar a un asesor externo que cobra bastante dinero por hora y en dólares para poder producir esta información. Sin embargo, Dentidez no solamente lo tiene en tiempo real, no solamente lo tiene en todas partes, sino que también ofrece estos reportes. Y esto es un ahorro prácticamente incalculable. O sea, si comenzaremos a averiguar cuántos cientos de dólares por hora cobra un asesor de Business Analytics, prácticamente en un día de asesoría sale más costoso que la licencia por un año de dentro. ¡Ay, Carolina! ¡No puedo vivir sin mentidez! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No, no! ¡Absolutamente! Tocaste un tema muy importante que en realidad uno cuando trata... Los mundos de odontología y digitales a veces son súper lejanos, pero no deberían por qué ser así. Porque como ustedes han mencionado también, la facilidad de uso, esto fue pensado desde el punto de vista del corazón de la odontología. Entonces el proceso que sigue, sigue las mejores prácticas de la clínica. Pero lo que tú tocaste acerca del Business Intelligence es súper difícil de... Lo hiciste de una manera muy buena, porque es muy difícil de explicarlo en términos muy simples. Y efectivamente, o sea, los reportes de dentidez no solamente están online, se pueden descargar. ¿Qué significa con eso? De que tú puedes hacer, a través de la administración, ingeniería de negocio y inteligencia, en tu propia clínica. Y poder decir, ¿a qué horarios puedo atender más? ¿Puedes hacer una cantidad de productividad para que tengas más tiempo? Es un formato universal, como el PDF. Exacto. Y también, bueno, se puede bajar en Excel, para que tú puedas hacer incluso reportes y planillas de manera dinámica, pero también tú vas a poder decir, ok, ¿qué tiene sentido para mí? ¿En dónde pongo mi 80-20? Si ya los seis meses últimos me pasó esto, ok, ¿cómo puedo pronosticar? Eso es muy difícil verlo en el día a día, sin una herramienta que te permita hacer eso. Entonces ese es un punto importante. Yo a veces, la gente dice, ¿tiene reportes? Sí, tiene reportes. Pero es tan, tan importante, porque en realidad lleva el tracking de todo lo que se hace en todo momento, y no solamente desde el doctor, sino que como tiene distintos perfiles de usuario, perfiles de seguridad, tú puedes ver las interacciones de las secretarias, de las recepcionistas, de las asistentes, del higienista, del doctor, de cuántos doctores, de la especialidad, los referidos. Entonces tiene muchas cosas que están, que fueron pensadas, no son casualidades. Esto fue pensado, y nosotros tenemos un equipo, bueno, desarrollando software de salud más de 20 años. Nosotros estamos físicamente hoy día en Estados Unidos y en 20 países en Latinoamérica. Entonces tenemos una experiencia también que nos avala y que hemos ido haciendo, y que estamos siempre mirando, siempre atentos de qué nuevas regulaciones, cómo le colocamos más seguridad, cómo optimizamos esto. Esto no es un sistema muerto, que se puso en la nube y funcionó. Entonces cuando la gente dice, oh, no hay ningún problema, nadie está haciendo nada, es todo al contrario. Cuando funciona todo bien, es porque hay muchas personas generando y viendo, y detrás haciendo monitoreo. Igual lo importante es que todos conozcan las personas que están detrás y vean que en algún momento, si es que hay alguna necesidad de cualquier tipo, nosotros el teléfono siempre está sonando. Así es. También a través de redes sociales. Permíteme compartir con ustedes una experiencia muy propia, como hijo de odontóloga, como esposo de odontóloga, como hermano de odontólogo. O sea, he estado rodeado de la odontología toda la vida, por todos los flancos. Y es que yo he podido ver, de primera mano, aparte también con amistades, en el área de la odontología, yo también me he dedicado a la venta por más de 20 años, y he estado también muy de cerca, y he visto el mundo de la odontología. Y algo que muchas veces la gente de fuera no comprende, se tiene una mala fama de que el odontólogo es desorganizado. Y no es así. El odontólogo es muy estructurado. El odontólogo lo que no tiene es tiempo. El odontólogo llega a consulta y se sienta a sillón. No puede llevar en paralelo una administración, conjuntamente con iniciar una consulta a las 9 de la mañana y tener una lista de pacientes una detrás de otra. No por lo menos sin sacrificar tiempo que es facturable con los pacientes. Y justamente, otra cosa que yo he podido apreciar por esa experiencia de ver tanto en el consultorio como también las personas que he podido ver en redes cuando comentan acerca de la plataforma, justamente es esto. Es la facilidad con lo que le permite de entidades poder organizarse. Poder organizarse sin sacrificar su tiempo de consulta. Por ende, el doctor no deja de hacer dinero al mismo tiempo que se mantiene organizado. Entonces, realmente la eficiencia se vuelve continua, va a su punto máximo. Y esto es muy importante y que sepa la gente, no lo digo como vendedor, mi filosofía como vendedor toda la vida ha sido. Yo solamente vendo aquello que yo utilizo y aquello en lo que yo creo. Yo he desechado negocios de mucho dinero, aquí está mi mamá como testigo y ella lo sabe, incluso con personas cercanas que me han ofrecido negocios que, en cuanto a cifras, yo estaría muy cómodo ahora. Pero yo le he dicho, no me convence, no me gusta, proveer la calidad, no lo usaría. Entonces, yo mantengo esa ética, si podemos decirle. Yo no vendo nada que a mí no me funcione. Y esto funciona. Esto funciona. O sea, no es marketing, yo no cobro absolutamente nada de identidad. Yo trabajo con identidad y realmente puedo decirlo, puedo dar el testimonio, funciona, facilita el trabajo, facilita la vida, agiliza la clínica, elimina los escapes, cosa que se da mucho en las clínicas. Elimina los papeles. Elimina el papel, justamente en una época en que estamos tan animados a ir hacia las empresas verdes. de hecho, ya es un plan que tenemos allá en la clínica. Estamos digitalizando todos los archivos, estamos digitalizando todos los expedientes de los pacientes y nuestro plan es en no más de siete meses a un año eliminar el papel al 100%. Y ahora que tú dices eso, Carolina, para que tú nos sigas explicando, algo que pasaba conmigo, yo te lo conté la otra vez que conversaba, como análogo que ha sido, me costaba, porque mi hijo pequeño, Luis Ansari, que es dentista, fue que se puso mucho con el tema de la dentidez. Cuando se habla de la plataforma me dice, mami, tú tienes que entrar en la dentidez, tú tienes que tomarla para que vea como se facilita. Y yo decía, y yo todo escribiendo, escribiendo, escribiendo. ¿Y qué hicimos nosotros? Como yo tengo un esquema de pacientes pasados, yo no quiero votar ningún papel, porque el día que yo votaba una ficha y entraba el paciente por ahí, un paciente que se iba por mucho tiempo, como estaba bien y no volvía, cuando volvía yo quería los datos. ¿Qué hicimos? Escanear. Ni siquiera digitalizar. Empezamos a escanear los archivos pasados, lo pusimos en el archivo de dentidez y cada vez que yo quiero ver un paciente que hace 10 años, 20 años, 30 años, se vio conmigo, o casi, yo lo encuentro ahí. ¿Qué dices? Absolutamente. No, porque está en la nube. Exactamente. Exactamente. Es muy duro como una computadora. Exacto. O sea, primero, apuntando, digamos, a la parte económica, no tienes que tener inversión inicial, te capacitan inicialmente, tienes un mes de prueba gratis, porque lo que, igual como tú decías, Johans, tú tienes que convencerte para hacerlo. A nosotros nos interesa que la gente realmente pueda usarle que se quede. Y por eso tenemos un rating, un rango de retención enorme. O sea, si bien la pandemia, hubo muchos movimientos, porque hubo muchas clínicas que lamentablemente tuvieron que cerrar, nuestro rango de retención era enorme. Y nuestro rango de recomendación, los odontólogos es un nicho, es un nicho, es algo, todos se conocen, como dice, tú estás en una familia llena de odontólogos, eso es muy común. Entonces, mira, si a mí algo me funciona, yo lo digo. Entonces, nuestra mejor herramienta de marketing es lo que nosotros hacemos todos los días, que es dar el mejor servicio, que como ustedes están pensando a sus pacientes, nosotros igual, pero lo estamos pensando desde el punto de vista de cómo a ustedes les facilita el trabajo para atender a sus pacientes, pensando que la última persona, la persona que recibe el beneficio también es el paciente. Entonces, es verdad, nosotros no hemos dedicado, no nos hemos dedicado a hacer demasiado a marketing porque sabemos que al tener un producto, toda la inversión es en el producto y luego nuestros mayores referidos son nuestros propios clientes. La persona que es representante de República Dominicana, la doctora Milvia Cordero, ingresó como un cliente, que realmente hicimos una conexión y fuimos desarrollando una relación de confianza en donde tienes un producto que igual va creciendo contigo. Entonces, yo creo que todo ese tipo de cosas se pueden considerar. Cuando dices quiero quitar un café, Carolina, permíteme, vamos a ir a una pausa comercial porque tengo que poner los comerciales y cuando regresemos, yo quiero que aparte de lo que vas a decir ahora, hablemos también del soporte técnico que ustedes dan, constante, de las novedades, de aquella vez que habíamos hablado, de las cosas que se han presentado, de cuando un dentista quisiera como que en esta plataforma se agregara algo más, como ustedes son muy receptivos para ello, dependiendo de las necesidades que a pesar de que realmente está básicamente completo. Así que vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, pues, que no se despeguen de la pantalla del televisor, que venimos a hablar de delfidez, lo importante que es para el servicio de las clínicas odontológicas aquí en el país. En Banreservas, apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años, escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años, siendo el banco de todos los dominicanos. Centro odontológico Doctora Oceanía Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559. Centro odontológico Doctora Oceanía Matos, vive la vida con una saludable sonrisa. Les invitamos a visitar la Doctora Oceanía Matos para que se encargue de su salud bucal como lo hace con nosotros. Lleve usted a toda su familia a donde la Doctora Oceanía Matos y rían felices, contentos y en familia. La Doctora Oceanía Matos. Más de 40 años de experiencia lo convierten en el lugar idóneo para eventos y celebraciones con área interior techada y climatizada. Te invitamos a que compartas con nosotros y seas parte de la historia. Disfrutarás de un menú fusión internacional con lo mejor de la cocina dominicana. Restaurante Atarazana. Calle Atarazana número 5, Zona Colonial. Una gran herramienta de Dentidesc son los reportes los cuales me permiten acceder a información de los pacientes, de los tratamientos, de los pagos y de administración general de la clínica. Me permite tener un control continuo de lo que está pasando día a día en nuestra clínica. Además, todos los reportes son descargables lo cual facilita mucho nuestro trabajo. No hay problemas, hay solución. En tu salud tengo mi salud y mi alimento estiritual. Este programa aumentando mi desarrollo personal. En tu salud aumentaré. Bueno, señores, volvemos nueva vez. Aquí vamos a continuar con Carolina hablando acerca de esta maravillosa plataforma Dentidesc, donde hasta este momento para los que no estuvieron sentados frente a sus pantallas ya hemos hablado de sus bondades acerca de cómo esta plataforma funciona en la nube, acerca de cómo esta plataforma ayuda con reportes que nos permiten tener analíticas y información confiable y precisa de la clínica para poder tomar decisiones y saber realmente el control de la administración que estamos llevando. Y ahora, doctora, te tiene unas preguntas. Bueno, ella, Carolina, yo quisiera con que me hable de cómo ustedes le dan sustento, sostén a las preguntas, a las interrogantes, cuando a veces hay doctores como que no entienden algunas cosas, cuando no le están sacando provecho. Es como yo que tengo este teléfono y esto es una máquina, sin embargo, yo simplemente hablo por él y yo no conozco todas sus bondades. Entonces, ¿de qué manera? De manera, haciendo, como digo, la historia larga, corta, tú hablas de cada una de las bondades que tiene la entidad que te faltan por hablar. Sobre todo, Carolina, de esas que generalmente los doctores dejan pasar. Exactamente. Bueno, primero nosotros tenemos líneas abiertas, lugares en los que pueden conectar. Nosotros recibimos muchísimas preguntas todo el día acerca de qué pasaría si hicimos esto. Esto es un código, este es un programa de código propietario, por lo tanto, nosotros podemos, al ser dueños de nuestro código, podemos adaptarlos a muchas necesidades. En el caso de República Dominicana hicimos dos cosas bien importantes. Primero, pusimos todo el módulo de ARS. Entonces ahora no solamente tú puedes ver dentro, hay una reportería específica para ARS. Si el doctor no se entera de esto, nosotros se lo activamos. Entonces ya no es la misma versión que usan todos, nosotros podemos activarle un módulo que lo que hace al final del mes es calcular todos los ingresos por ARS. Esa es una cosa que hicimos para República Dominicana que creo que era precisamente ajustarse a lo que necesitaban. Y lo otro que hemos estado haciendo es en cuanto para República Dominicana y para otras partes también es en cuanto a la parte de la facturación. O sea, nosotros podemos integrarnos al sistema de facturación que necesite la clínica. Entonces aquí tenemos una clínica grande que necesita tener el sistema inmediatamente una vez que se ingresa un pago porque también DENTIDES ingresa el registro de pagos y de todos los estados productivos puede generar inmediatamente la factura en línea. Entonces ya no tienes que y eso queda adjunto a la ficha del paciente al pago del paciente al pago del presupuesto absolutamente todo. Entonces cada vez que nosotros estamos haciendo cada vez cosas de manera de que cualquier necesidad que tenga que ver con la operación la administración incluso la parte radiográfica esté toda incluida en el sistema. Nosotros crecemos Carolina permíteme hacer otra pregunta después de esta pregunta como administrador porque me levantaste una duda muy interesante. Acabo de indicar la posibilidad de que DENTIDES apoye a la clínica para facturarle a los pacientes pero también permitiría DENTIDES hacer un apoyo a la parte fiscal pudiendo ingresar facturas que se reciban de compras que uno hace para poder presentar reportes a impuestos internos a final de periodo. Mira, eso es muy importante porque la parte de las compras no, pero es toda la parte que se produce. Entonces, por ejemplo, si la producción de la clínica tiene 10 facturas y tiene 10 pesos cada una, esa puede estar automáticamente ligada al sistema contable que ustedes utilicen. Entonces ya no tienes que entrar, el contador ya no tiene que estar entrando en DENTIDES y entrando en la otra plataforma porque está todo conectado. Eso tiene un montón de ventajas, o sea, evita errores, fraude, todo tipo de cosas porque tú sabes que a medida que las clínicas crecen hay muchas, muchas más personas trabajando en ellas. Entonces, la capacidad de no tener, de no cometer errores replicando información en un lado o en otro que la caja te cuadre es un dolor de cabeza. Entonces nosotros todo ese tipo de cosas que nos levantan los clientes acerca de cómo puedo yo hacer esto, nosotros estamos siempre atentos. O sea, nosotros crecemos en base a la recomendación que los mismos odontólogos nos hacen. Oye, mira, acá puedo hacer, puedo mandar esto vía WhatsApp, puedo hacer esta integración vía esto otro. Entonces, si bien nosotros tenemos un score muy fuerte que tiene que ver con la administración y la ficha clínica, también ha pedido hacemos integraciones. Hacemos integraciones con sistemas contables, con call center, con otros servicios de CRM y nos ampliamos harto en varios rubros también. Súper interesante porque eso evita eso evita primero confusiones, desfalcos, porque pasa mucho en la clínica dentale, las cosas quedan ahí y es como dijo Joan, no solamente quedan en un ordenador, en un celular, quedan en la nube, todo está ahí, todo está ahí. Yo quiero que, bueno, Joan ahorita te hizo una interrupción y estaba diciendo algo y después que tú termines de aclararnos lo que quieras aclararnos en el tema de mentirés, hablamos del tema de almacenamiento, el entrar y sacar productos, para nosotros también que ahí hay muchos inconvenientes con el personal que uno pone, que si tú llegas y pones, por ejemplo, en un laboratorio tanto frasco de porcelana o tanto en la clínica tantas resinas, cuando van saliendo que te quede realmente registrado lo que entra y lo que sale. Perfecto. El módulo de inventarios para las clínicas nosotros lo hemos desarrollado los dos últimos años. Ha sido un proyecto prácticamente aparte porque en realidad es súper complejo por la forma de las unidades en que manejan las clínicas y nosotros lo desarrollamos, nosotros dentro de nuestra cartera de clientes también tenemos universidades y escuelas de odontología. Entonces, eso ha sido súper interesante porque las escuelas de odontología es donde más más sucede toda la merma porque, o sea, un procedimiento que quedó mal tienes que hacerlo una, dos, tres veces. Entonces, el control de eso se hacía imposible. O sea, ya no es solamente un in and out. Es como, depende, no sé, estoy entrando cuatro tratamientos pero en realidad la cantidad de insumos que yo tengo son mayores. Entonces, todo lo que es insumos nosotros tenemos dos versiones también. Una para grandes clínicas como podrían ser las escuelas dentales y otra muy simple para hacer como el recuento de los egresos y también se pueden asociar a una factura en la plataforma comercial de identidad. En donde ahí lo que se hace es que crean las categorías de los insumos, pero puede ser muchas categorías, ya sean insumos de periodoncia, orsumos de autodoncia, jeringa, o incluso los gastos, como puede ser la electricidad, como puede ser la mantención. Entonces, ahí lo que se va haciendo es que mensualmente, al igual como ustedes van ingresando y evolucionando los presupuestos y van ingresando los pagos, ustedes pueden ingresar también los egresos. De modo que la foto que tú salgas a los tres meses a fin de mes o cómo hagas tu balance mensual, vas a tener clarito de que esto es lo que entra, esto es lo que te sale. Entonces, lo vas a poder cuadrar de otras maneras también. En medio de la conversación, aunque lo hagamos al final, quiero que volvemos a mencionar a Mildia Cordero, que es la doctora, odontóloga, representante de entidades aquí en el país. Se estarán preguntando cómo yo consigo este sistema, esta plataforma con quien contacto. A ver, por favor. Sí, mira, la doctora en realidad ha sido, bueno, nosotros estuvimos en el Conahod con la doctora, hemos realmente encontrar piezas claves en el mercado, ha sido increíble y hemos tenido la suficiente suerte de encontrar a las mejores personas y que ellos prácticamente nos han encontrado a nosotros, porque como yo decía anteriormente, la relación que tenemos nosotros con todos nuestros clientes es muy, muy cercana. O sea, nosotros prácticamente sabemos todos los clientes que están en República Dominicana, todos los clientes que están en Bolivia, todos los clientes que están en Chile, muchos clientes, porque los tenemos siempre, estamos haciendo siempre retroalimentación, mandamos newsletters. Entonces, la aproximación que tuvimos con la doctora fue una experiencia muy, muy rica. Ella, de alguna manera, ha llevado y ha abierto sus redes dentro de República Dominicana, estuvimos presentes en el último Conahod que se hizo antes de la pandemia que fue el 2019, 2018 y el 2019. Entonces, en cualquier momento, ella ha llevado la cartera de clientes más grandes de República Dominicana. ¿Cómo la pueden contactar? Bueno, y además que es súper archiconocida, es milvia.cordero.com. adentidez.com. Ella siempre está súper disponible, está al tanto de todas las cosas que suceden dentro de la entidez, en nuestros ojos y oídos en República Dominicana y todos los desarrollos que han salido orientados a República Dominicana como las ERS, ella los ha liderado. Por experiencia, siempre responde los mensajes a llamar. Sí, 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 así es. Responde, orienta, ella misma de manera personal, entrena, ella se puso a entrenarnos y luego entonces ya cuando, bueno, ya nos mandó con los entrenamientos que se hacen con ustedes a través del sistema online y bastante fácil. La verdad que por eso agradezco a Dios primero, agradezco a la persona de Milvia y también a la persona de la doctora Laureano que fue bien también que me dijo, mira, Milvia Cordero tiene un sistema computarizado para los odontólogos excelente y por eso estamos aquí y nosotros también somos una voz que no estamos clamando en el desierto, es una voz que está hablando para todos los odontólogos que todavía quizás lo escucharon o lo oyeron pero no lo han puesto en práctica que puedan entonces acercarse a Milvia me pueden llamar a mí también yo les contacto con Milvia para que Milvia pues le lleve ese sistema a su consultorio y van a ver realmente que se va a acabar el no poder nosotros gestionar porque como tú dijiste el odontólogo en sí a nivel general no es desordenado pero el odontólogo como yo que hacemos trabajos en un sillón no tenemos prácticamente tiempo de gestionar pero a la hora que esté de entidad ya lo podemos hacer de verdad que es eso es muy importante también doctora mencionaba acerca del entrenamiento no solamente la disposición de parte de la doctora Milvia como la representante aquí en República Dominicana no solamente la disposición de parte del equipo de entidad el canal de YouTube de entidad es muy complejo para todas esas dudas a mí personalmente me ha permitido ir viendo las áreas que es bastante extenso cada curso que está en YouTube permite ver cada área de entidad a lo ancho y a lo largo de manera que las dudas luego uno realmente ve el material que viene siendo mínimo así es entonces Carolina cuéntanos más de entidad un gusto mira algo que me interesaba decir también era que había muchas veces que inicialmente era como oh este es un costo más para mi clínica esto es lo que va a suceder la verdad es que esta es una inversión el valor del programa es menos de la mitad de cualquier casa y cualquier prestación que se haga y lo que apunta es a la optimización es para que el odontólogo el tiempo es dinero o sea lo que menos tiene es tiempo entonces esta es una inversión que va va a verse resumida en nosotros habíamos sacado el cálculo más de era como 20 horas a la semana que te ibas a ahorrar porque 20 horas al mes perdón que te ibas a ahorrar porque generalmente ¿qué sucedía? estabas atendiendo todo el día te tenías que quedar una hora a ver cómo está la agenda quién me debe qué es lo que hace acá con unos clics tú ya lo sabes entonces nosotros lo que apuntamos es que son 20 horas adicionales a tu vida a tu calidad de tu vida a la calidad de atención de ahorro o de hacer o de generar más ingresos entonces que es muy difícil cuando son caminos más o menos separados de visualizarlo pero es algo real las personas que realmente han digitalizado han podido crecer en sus clínicas y es una inversión es tan importante como puede ser realmente es un costo de oportunidad efectivamente bueno Carolina de verdad qué chulo yo por tercera vez conversando con Carolina así personalmente pero lo hemos hecho siempre por teléfono Jovan que hoy te está conociendo también aunque tiene ya un buen tiempo trabajando con este sistema después que se ha integrado a trabajar en la clínica ustedes saben que uno como madre trata de que los hijos se integren en estas plataformas que ya uno tiene ya están establecidas y uno lo que pretende es que conozcan el negocio porque ya es tiempito de que uno vaya como bajándole un poquito y de qué manera le puedo bajar integrando a nuestros familiares pero que también están preparados porque es la mitad de empresa integrándome yo misma para yo poder gestionar más y descansar más que es la idea y dejándose asistir y apoyar de las herramientas disponibles claro que sí claro que sí así que Jovan bueno pues tu experiencia hoy con Carolina y los amigos televidentes que nos siguen cómo pueden también contactar de nuevo bueno todo a través de hay un correo de contacto contacto roda antides.com toda la información de la doctora milvia también está en la página antides.com cualquier correo que diga contacto antides.com que es para la doctora milvia para república americana va directo a ello entonces ustedes tienen además una embajadora local de lujo sigan las redes sociales en el twitter también estamos en instagram tenemos como dijo Johans un canal de youtube sumamente completo lanzamos newsletter y generalmente nosotros igual estamos acercándonos y llamando nosotros para nosotros no hay ni un día no hay ni un día que no hablemos con al menos 10 odontólogos así que nosotros hablamos si bien no somos todos odontólogos en el equipo si hay odontólogos hablamos completamente el lenguaje que ustedes necesitan que es la odontología para ayudarlos a crecer gracias Carolina de verdad vamos a vernos pronto porque tenemos que estar viéndonos con más frecuencia a ver si nosotros podemos a la gente mantenerlos actualizados ya cuando comencemos de nuevo vamos a hablar de todas las novedades que tienen que decir ahora yo me imagino que en esta pandemia en vez de no sentarse a llorar ustedes se sentaron a seguir actualizando este producto ¿verdad que sí? absolutamente nosotros incluimos todo lo que era el formulario de COVID porque en todos lugares ahora en todos lugares de Latinoamérica tienes que entrar con un formulario digitalizamos completamente el formulario de visitas de COVID se manda por email todo queda conectado cuántas personas visitaron también incluimos para alguna de las personas todo el concepto de telemedicina hoy día como decía avanzamos muchísimo porque ahora cualquier persona ya está súper acostumbrada a estar dentro de una plataforma y si bien alguna consulta de urgencia o algo ya no existe ya no hay una barrera tecnológica que nos impida comunicarnos no puedo decir hoy sabes que no te puedo ubicar ¿cómo? si estamos todos en todas partes en todos lugares así que da lo mismo donde estemos porque estamos en Chile o Nueva York o en Bolivia da exactamente lo mismo estamos todos conectados así que y nos reiteramos como sus portavoces termina gracias 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 Carolina un placer poder conversar contigo gracias Joan por que me acompañaste aquí en esta entrevista así que nos vemos pronto ustedes mi público de A Tu Salud ustedes saben que ahora viene el segmento de odontología respaldado justamente por Dentidez gracias Carolina un placer gracias doctora que estén muy bien buenas noches a tu salud en Van Reservas apoyamos la voluntad de nuestra gente por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente poniendo el corazón en cada momento Van Reservas 80 años siendo el banco de todos los dominicanos Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales en Bellavista 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559 Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos vive la vida con una saludable sonrisa joyería diosa joyería diosa la diosa de joyerías Gustavo Mignarricar casi esquina Abraham Lincoln local 11A en la plaza Andalucía 1 todas mis joyas bisuterías de joyería diosa 809-616-0790 Faja Salome las originales desde Colombia ahí está su teléfono 809-594-7780 Katy Ortiz es su propietaria puedes acercarte a ella si quieres trabajar este negocio de las fajas fajas para hombres fajas para mujer claro jean levanta cola corsé pantalones Salome para embarazadas un sinnúmero de productos para mantenerte bella bello y estilizada si no dice Salome no son las originales ahí está cuando tú quieres decir a un familiar un amigo que quiere que vea tu salud porque a ti te gusta muchísimo y quieres compartir este programa está mitvrd.com en tiempo real conéctate en Facebook con mitvrd.com y ahí vas a ver toda la programación en vivo de A Tu Salud yo me siento bella y esto gracias a el salón de belleza Ana Reyes y Ana Reyes aparte de arreglarme mi pelo me maquilló Ana Reyes está muy cerquita de usted en la Lope de Vega Plaza Asturiana local 13B en el segundo nivel Lope de Vega Plaza Asturiana local 13B en el segundo nivel salón de belleza personalizado Ana Reyes maquillaje corte de pelo todo lo que quieras lo consigues con Ana Reyes la Lope de Vega y la Lope de Vega